Yo Que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé, que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Tus palabras me llenan de un erotismo Por su cuerpo no se me quita el placer Ámame, átame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo Ámame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Sóltame, castiga mi piel, y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo Viví una aventura muy hermosa con tan solo veinte años Hoy Me siento en el amor, un hombre victorioso y deseado Tus palabras me llenan de un erotismo Por su cuerpo no se me quita el placer Ámame, átame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo Ámame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Másame, castiga mi piel, y que el calor me haga de ti recordarme Amor Amor Y aunque me critiquen, I love you Ámame tu experiencia Yo quiero que tu amor y el mío en este mundo se sientan Amame con tu experiencia Amame a ti, solo amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti Con los Epic Brothers Amame con tu experiencia Terminando por la noche te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Ven a mi inocencia con tu experiencia Amame con tu experiencia Cuando estoy contigo pierdo la paciencia En la boca llevarás sabor a mí Nada ni nadie podrá separarnos por toda la vida Solo Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Gracias por ver el video.